No más ñeros inmaduros, ¿sí? No más ñeros. Sin ofender. Y no te preocupes por esos pelos enterrados en tu pistola. Con pantalones no se ven. No mojes la brocha, no se lo merecen. Ni media brocha. Diviértete con Charles Barkley. No manches, ya me voy. Por favor, Ana. Solo abre la mente. Tentadores. La CRD de mi abuela. ¿Estás bien enfermo? No, Bill Cosby es un maldito enfermo. Yo soy dominante. ¿Qué tiene que ver contigo? Quiero que tú te ofrezcas a mí sexualmente. Y a todas mis cadenas, látigos y juguetes perversos. ¿Y qué obtengo con esto? A mí. ¡Manches! Déjame ver siéntanos. ¿Tú quieres pegarme con estas tablas? Látigos. Látigos. Encadenarme a este poste. Exposarme. Y humillarme de formas inimaginables. Y el juego de toda esta tortura detendré a ti. Sí, es correcto. ¿Y cuántas brutas ha caído? Un buen número. ¡Wow! Es como desnilaria para adultos. Sí. ¿Qué te parece? Ah, me parece bien casi todo. Mientras mi papá no sepa que me tiró un chavo negro. ¿Qué te parece? Dos cosas. ¿Dónde está la copa? ¿Y cuándo comemos esas? ¿Qué se supone que haremos aquí? Ah, pensaba empezar haciéndote manita de puerco. ¡No! Entonces, ¿qué tal si te monto y te nalgueo en ese postro? ¡Claro que no! Ah, ¿qué me dices? ¿Si te flagelo? Ni siquiera sé qué es flagelar. Así que olvídalo. Ok, ¿y entonces qué hacemos? Tú acercarte a Jesús. Eso necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!